TV Canal 53, el canal de los campeones, los números en pantalla, la realidad que se está viviendo en nuestro país con la delincuencia es de espanto y brinco. El joven que apareció de tamboril, tenía unas seis semanas desaparecido, le dijeron a la madre que supuestamente el joven había tenido un accidente, lo habían llevado a una clínica privada y de la clínica privada lo llevaron a un hospital y ahí murió. Pero era en Santiago que estaba. Pero donde lo encontraron? Ay no, que lo llevaron a la madre muerto. Pero él estaba recluido en un hospital. Dicen las autoridades. Hola. Habla. Hola, José David. Mi opinión es que si las cosas están tan malas, ¿por qué el pueblo dominicano no hace reuniones o se reúnen y salen a la calle? Porque eso. Creo que sí, que le hace falta, le hace falta valor a mucha gente aquí. Yo estoy reuniendo, que hasta yo pago un pasaje y me voy y me voy allá y vamos a solucionar el problema, pero reuniéndonos todos. Pues ven, 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 coge para acá. Arranca, arranca. Pon el día y la hora. Estoy politizando lo que están en el ejército. Pon el día y la hora. Estoy politizando las cosas que están pasando en el país. Oye, te mandó a decir, 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 no, 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 que le diga a él que perremita, paliza, no yo, ni tú, ni nadie, coño, que creen que uno es mojigán aquí. Digo, echar la tana. Vaya usted y dígale a paliza, coño, que se ponga los pantalones, que los cuartos que a él se le están pagando no se están votando. Este país no puede estar votando cuartos en sueldo, en empleados, coño, que no sean eficientes. ¿Usted cree que esa era la palabra de paliza? Decirle a este país que no hay solución y que eso tiene que tomar tiempo. Toma tiempo, porque tenían todas las soluciones, criticaron durante 16 años a lo que estaban. Ahí dice Elía Baez en el día de hoy, que les robaron en una de sus tiendas de Santiago también. Un grupo de haitianos fue. No da coño. Un grupo de esos haitianos que ellos protegen. Oye, ves diablo a todos en este país. ¡Hola! Baja el volumen, allí hay hablas. Baja el volumen y organízate ahí. No, así es difícil, hermano, así es difícil. Tienen que organizarse, baja el volumen, porque si no nos vamos a entender nada. ¡Hola! Santiago César desde Miami, Florida. Ay, los perremeritas están sueltos hoy. Dime, Santiago. No, estamos encendidos y con paliza, el caco cuadrado de paliza. Lo está diciendo Santiago César. José, él no se puede poner pantalones porque él no tiene. Ándala. Que se ponga falda, entonces. Hay muchísimas mujeres con falda que resuelven. David, 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 óyeme, ¿cómo un diablo tú crees que nosotros vamos a ganar en el 24, coño? Y perdóname el coñito. Santiago César, póngamelo, póngamelo ahí, mira eso. Santiago César, mira. Advierte, solución de seguridad ciudadana tomará tiempo. Dice, antes de mejorar, pudiera empeorar. Es un pendejito, viejo. Ese tipo es un popi de Puerto Plata que la cabeza no le ha quedado más grande, yo no sé por qué. Oíste, y otra cosa que te voy a decir. No maltrácese, hombre. Y lo voy a seguir escuchando ustedes. David, David. ¡Ey! David, encárgateme de este tema. Yo vi 34 camiones llenos de, de, de la camiona. De haitianos. Pero te voy que no llegan, todos se debían para el vacacional de Jaina. ¿Por qué un maldito negocio lo que tiene este gobierno y todos los otros gobiernos? Así mismo es. Óyeme, óyeme, hasta que no cojamos el toro por los cuernos. Después no digan, macarrulla, que es un corruptico, pero dijo una verdad. Usted no tiene liderazgo. Le hace falta liderazgo. Dice, dice macarrulla que viene un mesías. Viene un mesías, ¿no? Ante el vacío de poder. Que no venga otro mesías. De autoridad. El vacío de autoridad que tiene este gobierno de Luis Sabinader. ¡Viva el vacío de autoridad! ¡Viva el vacío de autoridad! ¡Viva el vacío de autoridad!